Días y Flores Ahí vamos ¿Qué es lo que ocurre? Digo yo No, no, y yo también, ¿sabés que lo hablaba con amigas? Y también le estaba pasando lo mismo de El cansancio que no se iba, ¿viste? Que te dormís una siesta y que igual te despertás más destruido Por eso es, porque uno duerme medio A mi vieja le estuvo pasando lo mismo estos días Y entonces una noche que dormís bien decís Ah, la vida es muy bella La vida todavía tiene tonalidades de rosa ¿Cómo viene descansando Romina Casanova? A ver Igual que siempre mal, pero bobo que sos madre de dos niños Te levantás a las cuatro de la mañana Mariana Tavares, ¿cómo viene descansando? Hoy bien, ¿ves? Ojo, ¿eh? ¿Qué pasó anoche? ¿Alguien nos puede explicar algo? Fran, le ves más bien Como se mudó cerca, está más contento Estás eufórico, allá sí, Fran Manu no sé cómo durmió Para atrás durmió Cristian durmió, durmió bien dedito para arriba Bueno, te digo que hay mayoría de que durmieron bien, algo pasa Sí, sí, algo pasó Y con esta energía venimos hoy nosotros Arriba, arriba, arriba Preparate, preparate Porque encima hoy vamos a regalar cuatro invitaciones Para una función especial de Messi Experience El próximo anuncio Dicen que es increíble Sí Todo el mundo, yo no escucho todavía Pero todos los que van Sobre todo esos futboleros y esos fans de Messi No, y yo me vi muchos reels Ah, sí, eso sí, lo vi Como que te quedás ahí observiendo Y hoy es, ¿qué es además de todo esto? Hoy es viernes Fantástico Fantástico Dicen que es fantástico 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 Bueno, resulta ser que vamos a contar historias paranormales Ya empezá a dejar tu WhatsApp Tu nota de voz de un minuto máximo Yo creo que en estas dos semanas Porque pasaron dos semanas De que no hablamos de nada fantástico Por esto de que El viernes pasado fue floreado El viernes florido Florido O florido O florudo Pero era un viernes con flores Claro Por Flor Bertotti Ahora es viernes fantástico Conta esa historia Eso que te pasó No, las que vamos a mostrar en un ratito Con un video Me impresiona Me pone como dice Cami Mirá, mirá, mirá Dice Cami La piel de pollo Piel de gallina de pollo Total Entonces Es porque hay que verlo Así que vayan conectándose a YouTube Porque es interesante verlo Que vamos a destapar en un ratito Ponen vale en vivo Yo siempre busco así Es más fácil que poner todo eso Que dice el cartel No hace falta Ponés vale en vivo Y te aparece nuestro Vale en vivo Me encanta Y ahí estás en el canal En YouTube Claro, en el canal de YouTube Nos vemos a nosotros Para ver todo lo que es El universo Manu Que se encarga del streaming Chicos Estamos para arrancar nosotros 11-5-0-0-50-9-7-5 Además baja el volumen de la radio Cuando dejes la nota de voz Por favor A lo que me gusta esta canción ¿Cuánto hace no la escuchaba? Mi debilidad Mario Becerra Yo no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo? No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que perecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me beses Solo me beses Solo me beses Yo te pegué como un abrojo Con tu aladito de mis latidos Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conecta contigo Mi debilidad Solo siga gritando Baby, yo me está Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que perecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me beses Solo me beses Solo me beses Mi debilidad Solo siga gritando Baby, yo me amas a ti Tú me sacas de adentro Toda la maldad Y ahora que no estás Solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin que perecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me beses Solo me beses Solo me beses Solo me beses a mí Solo me beses a mí Tocándote sin que perecer Ahí estamos, ¿eh? Son las 10 de la mañana, 7 minutos La temperatura en Buenos Aires Es de 16 grados 3 décimas Se nota Se nota A veces no se nota Hoy se nota Se nota con todo La humedad del 69% Está linda la mañana, la verdad En términos subjetivos Cuando uno dice lindo Está agradable Para todos los climas posibles Está agradable, salís caminando con busito Y te lo querés sacar a la mitad del camino Penso que es uno de esos días que Exacto Le gusta tanto a Tim invierno Como a Tim verano No le jode a nadie Ideal Es un día 10 Cielo despejado Para esta tarde-noche Y una máxima de 21 grados Es perfecto Es el día perfecto Hoy es el día perfecto Para mañana, sábado Mínima 14 Máxima 25 Cielo parcial nublado Y el domingo Completamos fin de semana Mínima 15 Máxima 26 grados Presentó Antoniás y Joyas Su joyero de confianza Avenida Alvear 1539 Recoleta Pagamos más por sus alhajas Entre tu amor y el retumbar de tus latidos En una fiesta de mormullos y gemidos Acorralado y preso fácil de un suspiro Ay, ay Eternamente caigo a tus pies rendido No me importa equivocarte Ni jugarme la razón Con tal de probarte un beso Vendería mi corazón Escúchame Yo te lo pido La vida se me hacía tan fácil Y ahora estoy tan confundido Porque en tu cuerpo pequeñito Eternamente estoy perdido Y tengo a Cristo de testigo Que te llamo por las noches Para que duermas conmigo Escúchame Es demasiado Soy tan adicto a tu cuerpo Invítame A devorarlo Acobijarlo con mis besos Mírame Como suplico Mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente En un mágico delivio Un seductor perfectamente fracasado Al demostrarme idiotamente enamorado Es imposible engañar esa mirada Que después de unos minutos Me secuestra a madrugadas Al tenerte entre mis brazos Muere la imaginación Se hace real la fantasía Y se impone la pasión Escúchame Yo te lo pido La vida se me hacía tan fácil Y ahora estoy Tan confundido Porque en tu cuerpo pequeñito Eternamente Estoy perdido Y tengo a Cristo de testigo Que te llamo por las noches Para que duermas conmigo Escúchame Es demasiado Soy tan adicto A tu cuerpo Invítame A devorarlo A cobijarlo Con mis besos Mírame Como suplico Mi alma sabe de tu alivio Voy cayendo lentamente En un mágico delivio Escúchame 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 Estábamos googleando Un poco a Carlos Ponce Para ver cómo está hoy por hoy Porque teníamos el recuerdo De esta época Y después unas películas Que hizo Que ya pasaron muchos años Está bien Está impecable No Ah no le dije a Manu Si no lo googleaba él también Para mostrarles Está bárbaro Está impecable No hay que opinar Sobre el cuerpo ajeno Igual No bueno Pero está linda Cuando es bueno Se puede opinar Tampoco Ay sabes que ayer Me pasó eso también No bueno Pero decir que es lindo Y todo eso Es subjetivo Que se yo De cada uno Yo creo que De otras cosas No se puede opinar Por ejemplo Un ejemplo Del peso de la persona Del peso Y estás más flaca Y te veo más rellenita Eso ya pasó Es como el peso No más que nada Te veo lindo Es como un comentario lindo Que uno puede estar un día Lindo Estás luminoso Mejor no No digo Ponenle que a veces Dicen Estás desmacrado Te sentís bien No no El te sentís bien Claro Es la peor pregunta Hasta que me dijiste Eso estaba bárbaro Ay que bronca La pregunta Te destruye la vida Bueno Entonces ahora Vamos a meternos de lleno En el viernes fantástico Está terrible esto Esta semana se hizo viral El video de un pibe Que circulaba En su auto Por un cementerio Y el GPS Le marcaba la presencia De no una No dos Sino tres personas En el lugar Donde solamente Había una tumba Y nada Más alrededor Vamos a ver las imágenes Es breve Esto es para que se conecten Y vean GPS GPS Ay mira Esto si que es piel de gallina Mira Hay alguien que pone el dedo Por suerte El auto es un Tesla Que tiene una pantalla gigante Ah por eso Alguien aclaró que era un Tesla Creo que era Frank ¿No? Digo que tiene que ser un Tesla ¿Qué aporta? Claro Es por esto Tiene un televisor Directamente ese auto El Tesla te detecta fantasmas No Una impresión Mira, mira, mira Y este como es que lo detecta El Tesla te Debe detectar personitas Normales Y bueno Entraron ellos ¿Y por qué aparecían Estas figuras humanas Cuando no había nadie Y todo lo que hay ahí Está muerto? Qué impresión Dios Manejaba por el cementerio Y el GPS detectó Personas Entre comillas Este tipo de cosas extrañas Son las que queremos Que nos cuentes Que nos muestres En el Viernes Fantástico Vos Marcelo casi te morís Cuando viste ese video Porque me gusta A mí me apasiona Pero me dio mucha impresión Hay algo de De que eso es tecnología Aplicada Aunque de golpe aparece Un fantasma Bueno, ¿cuántas cámaras Captan los videos? Y eso Suele suceder De hecho, ha pasado mucho Que Desde que hago el Viernes Fantástico Y yo lo hago hace mil años Acá Que mandaban muchas imágenes Fotos, videos captados Por la gente Y dicen Mira lo que pasó este día Y vos decís Y esto, qué susto Te da más escalofrío eso Que es de un desconocido Que a veces los casos Más virales y famosos Arranquemos el Viernes Fantástico Ya con alguna historia Hola Radio Valencia Mi nombre es Rocío Buen día Cuando iba a tercer grado En el colegio Había un embú grande En el árbol En medio del patio Y había un duende Y muchos chicos lo vieron Y decían que estaban En la biblioteca Entonces una vez le digo A la maestra Si no quiero ir a la biblioteca Al quinto piso Y espiaba por la puerta Y decía ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Estoy acá Y en una de esas Miro para abajo Y me hacen Me chistaban Miro para arriba Y era un enano Con cara de viejo Y me decía Vení, vení Pero no me hablaba Me hacía con señas Y yo me quedé mirando ahí Empecé a bajar rápido Y me caí en la escalera Y me hizo un chichón Y lloraba Y decía Vi un duende Vi un duende Esa, en fin, es mi historia Pero real, posta Vi un duende Porque vi un duende Suena lindo ¿Viste? Cuando dices Vi un duende Pero si lo ves en tamaño real Porque vi un enano Vi un enano con cara de viejo Claro Parece que el duende Te da como ternura Tal vez que es un nenito Con cara de viejo El duende parece que es el de la feria ¿Viste, chiquitito? El duendecito Antes no se estila más, ¿no? Pero antes en las casas había Figuras de yeso Pintadas que eran duendecitos No, no se estila más Porque es peligroso Ah, bueno Jugar con la energía de los duendes ¿Por qué no avisaste? Yo estaba por comprar un duende Ahora para mi casa Me encantaría que nos hablen sobre eso Si alguien sabe Porque es que no hay que jugar Con los duendes Como que son seres No sé Es como una cuestión Que tenés que tenerle mucho respeto Si lo tenés en tu casa Muy bien Me interesa el planteo que haces, Cami Viernes fantástico Contanos tu historia 11-500-50-975 El amor no busca El amor encuentra El amor no busca Y no lleva la cuenta El amor confía Aunque haya tormenta El amor fracasa Y aún así lo intenta Hay amores tan inesperados Amores de besos robados Hay amores de amores Por eso recuerdo Allá en los noventa Tú abrazadito a mí Y yo abrazadito a ti Pegamos las llamas Juntamos las cuentas Te sigo mirando así Te sigo queriendo así Quiero volver festivo El día en que te conocí Y el día que dijiste sí Solo quiero que el tiempo pase En cámara lenta Y bailar contigo Hasta los noventa En un jardín de flores de papel Llenar tu vida De luna de miel Mi tesoro más preciado Fue tu número Cogí fuerza Pa' llamarte yo era tímido Y cuando me contestaste Fue tan mágico Y los besos que nos dimos Era lógico Hemos sido tan felices En cualquier lugar En las buenas y en las malas Supimos estar Y cada mañana Yo me vuelvo a enamorar Por eso recuerdo Por eso recuerdo Hay en los noventa Tú abrazadito a mí Y yo abrazadito a ti Pegamos las llamas Juntamos las cuentas Te sigo mirando así Te sigo queriendo así Quiero volver festivo El día en que te conocí El día que dijiste sí Que todos los días sea 20 de julio Que todos los días sea primero de enero Que todos sepan que vivimos de fiesta Que todos sepan lo que yo a ti te quiero Que en Puerto Rico bailes con Santa Marta Y San Sebastián no pases solo en enero Porque contigo todos los días son fiestas Que todos sepan lo mucho que te quiero Por eso recuerdo Allá en los noventa Cuando la vida nos cambia Y sin darnos cuenta Pegamos las llamas Juntamos las cuentas Te sigo mirando así Te sigo queriendo así Quiero volver festivo El día en que te conocí El día que dijiste sí Que todos los días sea 20 de julio Que todos los días sea primero de enero Que todos sepan que vivimos de fiesta Que todos sepan lo que yo a ti te quiero Que en Puerto Rico bailes con Santa Marta Y San Sebastián no pases solo en enero Porque contigo todos los días son fiestas Que todos sepan lo mucho que te quiero Estás en Vale noventa y siete cinco Primavera veinte veinticuatro Tus ojos volcán de tu alma Escupen verdades que sangran Sangran sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calman De preciado sol me ilumino en tu amor Princesita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular Tus ojos volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calman Qué preciado sol me ilumino en tu amor Qué preciado sol me ilumino en tu amor Princesita mía Siempre estoy con vos ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 oh Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular Cuando hablan tu corazón y el mío Se entiende muy bien Muy bien Te doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma me lo pide ¿Será que sos un ángel? Oh, 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 oh Y no podés disimular ¿Será que sos un ángel? Oh, oh, oh Y no podés disimular Oh, oh, oh Y no podés disimular Los cafres, tus ojos Suenan, vale, 97.5 Son las 10 y 22 ya, Cammy 17.6 la temperatura Preciosa mañana Nosotros descansamos bien Pero hay gente que no descansa bien Y los días que no descansamos bien Era porque estábamos con poco de estrés, ¿viste? Sí, y ya sabemos que necesitamos ¿Querés reducir tu estrés? Sí, por favor ¿Necesitás un impulso de energía? Qué bien Ormus Patagonia Es tu aliado ideal Para que accedas a una energía renovada Una mente lúcida y clara Rendimiento deportivo superior Y noches de sueño reparador Es todo lo que necesitamos Claro Con una sola toma Liberate del estrés Y encará tu día con actitud positiva Tenés que ingresar acá Presta atención www.ormuspatagonia.com Con M de mamá Ormus Como suena, sí Claro, así como suena Ormuspatagonia.com Y accede a una nueva dimensión del bienestar Hermoso Turrón Nevares Es para vos Turrón Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la facu En el cole En el bondi O en el tren Turrón Nevares Siempre viene bien Turrón Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Llegó Food It ¿No sabés qué comer? ¿Cocina siempre lo mismo? ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubralo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Día largo Muy largo Pero ¿Qué pasa si te digo Que esta noche te espero En mirar esas caseras Hechas con preferido? Felicidad Fritas Al horno Con papas Con preferido Ya quiero llegar Como una cosa tan simple Es la felicidad Próxima estación Preferido Crash Felicidad Para más información consulta en www.malinas.com.ar Para producto o para preferido Rebusador fortificado con vitamina B1 y vitamina B9 Poné la pava Preparé el mate Y sumate a la ronda de días y flores Con CBC y hervas a ranas Hoy jugamos por un kit matero con productos CBC Participá por estos increíbles premios Y tomá los mejores mates con CBC y hervas a ranas La primera hierba con hierbas del país CBC y hervas a ranas La más tomada Chimola es tu onda Tu look es Chimola Diseño original Chimola mochilas Chimola accesorios De noche o bajo el sol En todo momento déjate llevar Chimola va con vos Chimola Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Cuenta la historia Luis Fonsi Cumple 25 años de carrera Y te invita a hacer un recorrido musical con su nuevo disco El Viaje Disponible ya en todas las disquerías y tiendas musicales No te pierdas su show el 2 de noviembre en el Movistar Arena Entradas en venta en movistararena.com.ar En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos Llegó Food It ¿No sabés qué comer? ¿Cocina siempre lo mismo? ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar y descubralo sin cargo por un mes Food It, hoy se cocina Coto festeja 54 años Y hasta el domingo, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial Tenés 20% de descuento abonando con Mercado Pago sin tope de reintegro Y además, asado a 4.999 pesos con 90 por kilo Banana Cavendish a 1.299 pesos por kilo Leche guata entera y descremada con Aprole Tetrabrick por un litro a 999 pesos Sumate y participá, hay 150 millones de pesos en premios Cod, cumplimos con vos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales Camilú en vivo en La Tangente Este 2 de octubre Camilú se presenta en La Tangente para compartir sus más recientes canciones Y aquellas que las llevaron a convertirse en una de las promesas de nuestra música Camilú, este 2 de octubre en La Tangente Entradas ya a la venta Produce Levent Entertainment La pasta del domingo a la alegría Y el aroma a pomarol en la cocina Porque si es Molto Molto viene Molto, siempre junto a las familias argentinas La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Cookies ¿Apostar la plata de tus viejos? No da ¿Apostar todos los días? No da ¿Cerderte la juntada? No da ¿Viciar con las apuestas? No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas ¿Dejarlo solo? No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Ahorra en Maxi Consumo Quesos cremosos en polen por un kilo 5.888,90 pesos Jabón líquido zorro Doy pack de 3 litros 3.999,90 pesos Pañal 26 Ultra Hyper Pack 6.499,90 pesos Maxi Consumo es el super mayorista Que siempre te da lo más Maxi Consumo Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.mexiconsumo.com Oferta válida del 23 al 29 de septiembre de 2024 Llegó Food It ¿No sabes qué comer? ¿Cocina siempre lo mismo? ¿Quieres explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubrirlo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Sembra lo que soñás Vías y flores Marcia, Alessio y Camilú En Vale, 97.5 Lo ves así Este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti Porque no quieres cuando yo quiero Este es más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre Te apendulzame el oído Suelta el teléfono Hace tus manos conmigo Sé que estás bueno Pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber De una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiende en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Ah, ah, ah Tus besos son de agua salada Bebo y no me calma nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría El mes de enero Te da calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber De una copa vacía Shakira y Manuel Turizo Copa vacía Suenan vale A las 10.31 minutos 17.6 La temperatura en Buenos Aires ¿Qué pasó? Mi pasión prohibida Campedrinos suenan vale Y hoy se resuelve el concurso En Instagram Estaban pero te digo Prendido fuego a la gente Quería ganarse Ah, ¿vos viste? Explotó el concurso Sí, explotó Campedrinos Te invita junto con Vale 97.5 A una experiencia VIP Solo para oyentes de la radio Vos y un acompañante Van a poder disfrutar De una cena romántica En Puerto Madero Y además te vas a ganar Entras para el show De Campedrinos El 25 de octubre En el Teatro Opera Con Meet and Grit Incluido, escuchá A ver No puede entrar esa voz Para participar ¿Qué tenés que hacer? Metete ya a nuestro Instagram ArrobaVales975 Seguidas instrucciones Porque hoy A la tarde Te vas a enterar Quién es el ganador Capaz que sos vos Y te vas a Puerto Madero Con tu pareja Un choco Mi pasión prohibida Pasión prohibida Así que más bien Puedes ser un amante Ay, qué ganas de cantar esta A los gritos A los gritos Tomar en Puerto Madero Pedir unas ostras No sé Algo que sea medio Provisía Para ir a Puerto Madero Si estás cerquita del agua Y además Por pasión prohibida András escuchando la canción Todo el tiempo En loop Hasta que llegás Al restaurante VIP Ay, qué emoción Esas son las últimas Dos momentos Para participar Ya, últimas horas Porque calcular Que hiciste a la tarde Va a elegir un ganador Entre todos los que posteen Ahí Su mensajito Listo Entra en ya ArrobaVale975 Y seguí las instrucciones Son las 10.33 minutos 17.6 La temperatura en Buenos Aires Y el viernes Fantástico Continúa De esta manera Hola Vale Le quiero contar una historia De la chica Que vino del Perú Fanática de Cerati Vino a cumplir su promesa De ir a su nicho A llevarle unas flores Y una pulserita roja Que le había prometido traerle Llegaron al cementerio Con unos chicos Los chicos la estaban filmando Ella le puso las flores Mientras lloraba Porque lo ama mucho Se sacó la pulserita La ató En un florero Que estaba ahí Se dio vuelta Llorando Bueno vamos Le dijo a los chicos Y le dijo el amigo Dani Fíjate la mano Se fijó Y tenía de nuevo Atada La misma pulserita Que ella le había atado En el nicho A Cerati La tenía puesta Y todos se quedaron hilados Es un mensaje Para ella De Cerati Por todo el amor Que ella le tenía a él Ay no me agarró Mucha piel de pollo Y yo mientras lo contaba Me puse a googlear Porque yo imaginé Que me preguntaría Flor en este momento ¿Dónde está la tumba De Gustavo Cerati? Está en Chacarita Estoy viendo la imagen La foto De la lápida Y mientras ella contaba esto Yo miraba Gustavo Cerati Gus Y la fecha que nos llegó Ay no Que impresión Lo que vivió Y además Tiene esa capacidad De saber contar esas historias La persona que habló Sí Muy bien la contó Tenés razón 11 de agosto de 1959 4 de septiembre de 2014 Mirá 4 de septiembre de 2014 Claro Si lo dijimos acá Y el signo infinito Hermosa historia Una más dale Quería contarle Mi experiencia Con la religión Umbanda Hace muchos años Tenía un novio Que al poco tiempo De conocerlo Le apareció una hija Él negaba 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 Que fuera suya Y lo consulté Tenía una amiga Que practicaba la religión Y un día Que ellos tienen De invocación Lo consultó Y me dijo que sí Que era hija de él Al tiempo Él se hace el ADN Y me dio positivo De ahí nunca más Intenté consultar nada Con la religión Porque evidentemente Saben lo que hacen Y cuentan la verdad Así que bueno Nunca más Mirá Hay gente que no quiere saber La verdad De hecho cuando vas a ver Alguien que sabes Que tiene evidencias Poderes Hay cosas que elegís No saberlas también Ay sí Pero te arriesgas Porque te dicen Un montón de cosas Te pueden decir cosas buenas Como también cosas que no Hablando de eso Nuestro oyente Matías Que es evidente Tiene una explicación Sobre los duendes Que todavía no la tenemos Ahora tenemos Matías nos explicó Algo sobre los duendes Primero escuchemos otro Mi nombre es Pablo ¿Cómo están? Hola Pablo Bueno mi historia es Sobre unos aluyes Que le dicen aluyes A los duendes mexicanos Yo viví mucho tiempo En México Me fui una vez A un pueblito De mil habitantes Estaba en una habitación Atrás donde me dejó Una familia Y empecé a escuchar ruidos Y yo me tenía que ir A los días Me terminé yendo A la fecha Que ellos me dijeron Porque me quedó En la cabeza Y al otro día Hubo un sismo Bastante complicadito En ese país Que era lo reventar Buena historia Que bien la contaste Respeten a los duendes Respeten a los duendes Que tiene una explicación Viste que te decía Que Matías Nos contó Vos preguntabas Un rato Que si alguien sabe Bien sobre duendes ¿Por qué no tiene que estar En las casas? A ver El tema de los duendes Es que son energías Que se quieren adueñar Del espacio Entonces vos después No podés modificar Nada en tu casa No podés hacer nada En tu casa Sin la aceptación De esas energías Esas energías Predominan Todas las decisiones Que vos tomés Dentro de tu casa Quién entra Quién sale Qué se hace Qué no se hace Y al ser esas energías Y acumulativo encima Que es lo que yo siempre digo La acumulación De esas cosas Después no podés No sabés Si te trae cosas buenas Si te trae cosas malas Entonces por eso Siempre hay que estar Teniéndolos contentos Digamos Para que no pase eso De hecho por eso Se usaban los jardines Para que tomen posesión De esos jardines Y sean ellos Quien controlaban Esos jardines Y todo Y después la gente Lo empezó a meter Adentro de las casas Y ahí se empezó A complicar la cosa El jardín con el lanito Puso rojo Claro Eso era lo que nos llamaba Atención Que la gente Tenía garrín con el enanito Y eran duendes Viste los enanitos Y bueno Igual me copa esto De que toman las decisiones De un poco de tu vida Por eso esa cosa ambigua Viste Que uno lo ve como más tierno Pero un poco toman la decisión Y toman el poder De las decisiones Qué miedo Qué interesante chicos Viernes fantástico Deja tu historia Paranormal Que te podés ganar No una, dos, tres, cuatro Invitaciones para The Messi Experience Función de especial De este lunes que viene A las seis de la tarde Temazo este Camila Aléjate de mí Aléjate de mí Exactamente Aléjate de mí Hazlo pronto Antes de que te mientan Tu cielo se hace grillo Ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Escapapete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi boca Y puso en mi boca La verdad Para mostrarte La salida Y aléjate De mi amor Yo sé que ahora Estás a tiempo No soy quien Me aparezco Y perdón No soy fin tres Yo no caí Del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno Y me engañar Y hacer sufrir Amor ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Pues tú bien sabes Que no te merezco Quisiera arrepentirme Ser el mismo Y no decirte eso Aléjate de mí Escapapete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte La luz Ya No alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descalzar Un ángel Te cuida Y puso en mi boca La verdad Para mostrarte La salida Y aléjate De mi amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente Muero en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar Y aléjate Y aléjate de mi amor Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es solamente bueno En engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Días y flores Estás en las mañanas de Oale 97.5 Lo nuestro no es por siempre Pero es todavía Y ya se siente el frío Aquí en Andalucía Entre más años Tengo menos días Me dura el verano Septiembre llega Y nuestra historia Se me escapa de las manos Pero no ha sido en vano Nuestro amor No se tiene que acabar Aunque toque vivirlo Solo un mes No me guardaré besos para dar Por si no te vuelvo a ver Que no queden historias por contar Que no falte ningún amanecer Congelémonos juntos frente al mar Por si no te vuelvo a ver Por lo que queda atrás Por tus ojos Cada vez Por si me voy Y tú te vas Por si no te vuelvo a ver Que pare en el reloj Que no se queda quieto La vida va a seguir Pero entre tú y yo Queda un secreto Caminos diferentes Que se estrellan Y se vuelven uno Yo seguiré pensándote En la tierra Aunque te vean el truno No olvidarás ninguno No olvidarás ninguno Esta amor No se tiene que acabar Que aunque toque vivirlo En solo un mes No me guardaré besos para dar Por si no te vuelvo a ver Que no queden historias por contar Que no falte ningún amanecer Congelémonos juntos frente al mar Por si no te vuelvo a ver Por lo que queda atrás Por tus ojos cada vez Por si me voy Y tú te vas Por si no te vuelvo a ver Por lo que queda atrás Por tus ojos cada vez Por si me voy Y tú te vas Por si no te vuelvo a ver Moraz, suena en Vale 97.5 Por si no te vuelvo a ver Como que llegó el día Falta nada para que lleguen Moraz, sí, falta Es el 9 de octubre Mirá, faltaba tanto Claro, vinieron acá Y era como bueno En unos meses cumplimos este sueño Vamos a venir a Buenos Aires En la gira de los estadios Cada vez que hablamos tanto En ese día de eso Qué hermoso Y charlamos con vos Bueno, la banda colombiana Agotó su show del 9 de octubre En Vélez En el marco de su tour Gira los estadios Antes de que amanezca Si todavía no tenés tu entrada Quédate prendido al aire de Vale Porque aunque esté agotado Aunque esté sold out Vamos a tener invitaciones Súper exclusivas para vos Qué bien No te lo podés perder No te lo pierdas Y además vamos a hacer un concurso especial Porque te acordás Que ellos cuando vinieron Nos dejaron firmar un banner Hermoso No, se mueve la gente Lo van a querer Es para fans Sí, además es divino Como si fuese una pintura ¿Qué es? Sí, es la tapa Es la tapa del disco Del disco Es hermoso Prestá atención Quédate prendido al aire de Vale Porque vamos a tener Ese regalo Súper, súper exclusivo Para mí que hay que hacer Un concurso especial No sé, que manden un pedacito Cantando alguna canción Bueno, está reproduciendo El concurso al aire Lo cual me parece bien Que se arriesguen un poco más Está bien Lo vamos a debatir con Mariano Con Fran Con Nico Antón Con todo Y veremos Vamos con las claves del día Que te dan tema de charla En algún momento Y vos tenés que elegir Qué noticia usás En qué charla que corresponda Viste Porque por ahí no encaja La primera que te dice No da, claro Porque la primera es un bajón Más de la mitad de la Argentina Es pobre Tenés que hablarla con alguien Que le interese el tema Y que pueda debatirlo con vos O que tengas mucha confianza Claro La medición oficial Del primer semestre del año Que hizo el INDEC Dio un número tan triste Como alarmante En la Argentina La pobreza llegó Al 52,9% Así como decía el título Más de la mitad De la gente es pobre Muy fuerte Y eso se traduce En muchos chicos Porque se habla siempre De familias muy numerosas Y en ese contexto Hay dos adultos Y suele haber cuatro O más niños Se traduce en casi 25 millones de personas pobres La cantidad más alta Desde el año 2003 Qué fuerte Vamos con otro Otro tema de charla Pero ponen dar libertad De contratación A los consorcios Esto es genial Andá desarrollándolo Porque es interesante Esta semana Hubo una fuerte polémica En la legislatura porteña Por una ley Que quería obligar A que los edificios Con más de 25 unidades Tengan un inmueble exclusivo Para el encargado Esto es lo que vas a decir ahora Me sorprende Me caigo y me levanto El nombre que le querían poner A ese artículo se lo llamó Ley Franchella Pero fue rechazado Y ley Franchella por El encargado Vos sabés que Me quedé sorprendido Claro, tiene que ver con ¿Te acordás que antes? Pero es un poco como Tomarlo a chiste Con el ley Franchella Pero antes no se le ocurrió A nadie pensar Que el encargado No vivía en el edificio Con él Claro Y era obvio Y cada vez hay menos Viste que están esas cosas Esas columnas virtuales Donde hay un encargado En algún lugar Mirando para afuera Que no sabe si saludar Que yo desconfío Completamente Porque no pueden No, así que estás mirando Porque a veces Realmente no te dirigen La mirada Y además Con cuánta inmediatez Pueden actuar Y no sé Deben tener A ver si hay una empresa De estas que se dedica Escuchando Que nos explique Por favor Ahora hay un nuevo Proyecto de ley A nivel nacional Pero pone Libertad de contratación Para consorcios Para los que viven En edificios Tengan mayor libertad Para decidir Si tener o no encargado Y que el sindicato Tenga menos poder Y sobre todo Abaratar expensas A los que están obligados A contratar un encargado De hecho Cada vez que va cayendo La contratación De un encargado No lo van renovando Viste Si se jubilan Se van pasando Ya cambian Y algunos los echan Pero es muy difícil Sí, pero es re triste Es que es re triste Te pasó a vos Sí, a mí me pasó En mi edificio En mi vida arriba Y fue como muy fuerte Porque además fue como De un momento a otro Viste Y se entiende Que es para recortar Presupuesto Pero es como Y él vivía con la mamá Y re bancaba la casa Sí, un abrazo a él Le mandamos un Yo lo quiero mucho Ahí está En nuestro streaming Apareció Franchella Aparece y desaparece Es re viernes fantástico Me da un miedo Cerramos con deportes La Copa Sudamericana Se define Entre Argentina y Brasil ¡Ay! Quedaron definidas Las Emmys Por un lado Lanús Tiene que jugar Contra Cruzeiro Y Racing Va a enfrentarse A Corinthians Lo que va a hacer No quiere estar cerca De Mariano Tavares El 23 de noviembre En los dos Emmys Hay duelo Argentina-Brasil En las dos semifinales ¿Quién te dice Que tengamos una final Netamente argentina Si gana los dos semifinales? ¡Ay, por favor! Dios mío El 23 de noviembre En Asunción Ya me dieron ganas De verlo Sí Escúchame En un rato La información del mundo Del tenis Con Quique Cano Porque ahora llega Este señor Luis Miguel Amor 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 El viernes es fantástico Estamos hablando de duendes De energías De apariciones Y esas cosas Y tenemos entradas El regalo va a ser El premio Cuatro invitaciones Para The Messi Experience Este lunes De una función especial ¿Qué hermoso? Premiazo Sé que vos dejás un mensaje Para el hermano Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Sentir que tus besos Se olvidaron en mí Igual que palomas Mensajeras de luz Saber que mis besos Se quedaron en ti Haciendo en tus labios La señal de la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor 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 Sentir que tus besos Se olvidaron en mí Igual que palomas Mensajeras de luz Saber que mis besos Se quedaron en ti Haciendo en tus labios La señal de la cruz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de Dios Para los dos Nació del alma Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos. Nació del alma. Ocho minutos para las once, diecinueve minutos para el portal de los deseos. Quiere decir que este es el momento para dejar tu mensaje. Dejen esos sueños, esas cosas que querés que se cumplan, eso que te viene rondando en la cabeza y decís, hoy lo bajo y empiezo a trabajar por esto. ¿Pero qué es lo que estás soñando, deseando? ¿Un viaje, por ejemplo? ¿Una modificación en tu casa que requiere un poco de edita, quizás? Una mudanza. Una mudanza. Bueno, a veces es aprobar una materia, a veces es poder hacer un tratamiento. Ser madre, muchas personas mandan. Yo no es que te estoy tirando ideas de qué podés desear, pero seguramente cuando estamos diciéndote esto, algunas dicen, sí, sí, yo re deseo eso, ¿no? Claro, bueno, sí, aprobar cositas siempre. Casarse como la chica, la protagonista de Envidiosa, que lo único que quiere es la vida, que envidia a toda la mujer. ¿Con quién sea? Con quién sea, casarse con alguien. Casarse y subir la foto al Instagram. Cami, por ejemplo, está deseando mucho un canapé recién. Vos siempre deseás cosas de comida muy puntuales, ¿viste? Ay, muy puntuales. Es que necesito como ese gustito. Un canapé me alcanza, me viene bárbaro. ¿Y cómo lo imaginás? ¿Visualizá el canapé como sería? No, me viene. Ajá. El canapé como una tarteletita chiquitita. Me lo imaginé medio caprese, la verdad. Atención, Manu, anda buscando canapés, por favor. Caprese. Canapé caprese. ¿Existirá? Yo creo que en los eventos suele haber canapé caprese. Ay, qué rico. Está en forma de tarteleta ese canapé. Sí, o medio como con un patecito. ¿Qué? ¿Lo pedís, lo tenés, acaba de aparecer un canapé. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? No es canapé. No es un canapé, viene en forma de canapé. Es como un pedacito de torta. Pero con forma de canapé. Con frutas abrillantadas. No sé, no es. Y lo va a comer. Pero igual me hace re feliz. Es un cacho de pan dulce. En la época, a la antigüedad, en las reuniones se estiraba mucho el canapé de galletitas tipo criollita, algo así, con paté de foie y alguna cosa más, una aceituna. Y eso era un canapé. Y se iba ablandando con el transcurso de las horas, ¿viste? No. Ay, no, una galleta criollita húmeda. Ah, no, la peor que te fue a pasar. Y había que comerlo en el instante porque decían, chicos, mirá, mirá, mirá. No, no es un canapé eso. No, eso no es un canapé. Bueno, perdón, gracias por la intención, pero era un pincho eso. Bueno, atención porque si ese sueño que tenés requiere dinero para cumplirlo, nos acompaña en el programa Ley Bajoyas, que compran oro, relojes, brillantes, antigüedades y joyas. No importa su estado. Atención porque se actualizó una vez más el precio del oro. En Ley Bajoyas pagan en efectivo hasta 137.000 pesos el gramo de oro. Viste que estabas diciendo, lo vendo, no lo vendo, lo vendo, no lo vendo. Ahora es el momento. Puedes encontrarlos en Avenida Corrientes 2819, esquina Pueyrredón, o entrá a la web leybajoyas.com.ar. Y nosotras aquí, dos veces al mes, cortesía de Ley Bajoyas, regalamos una pieza de joyería. Hermosa. Que te morís. Por favor. Te quedes de espalgas, realmente. Como la pulsera que tenía brillitos. Ay, no, no, preciosísima. Solamente tenés que estar siguiendo a arroba leybajoyas y o en bajo, esa es la condición, y participares del día que sea de la consigna del día. Ley Bajoyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Mañanas llenas de buenos momentos. Días y flores. Flores. Marcio, Alicio. Y Camilú. En Vale, 97.5. Llegó Food It. ¿No sabés qué comer? ¿Cocina siempre lo mismo? ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar y descúbrelo sin cargo por un mes. Food It. Hoy se cocina. En tu año. En tu cocina. En tu vida. En tu vida. Llega al corazón de tu hogar. Seguinos en Instagram. En el Iplast, Argentina. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te pasa. Estrella, pañal es estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañal es estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal, para la noche y el día. Pañal es estrella, de noche y de día. Coto festeja 54 años. Y hasta el domingo, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial, tenés 20% de descuento abonando con Mercado Pago sin tope de reintegro. Y además, asado a 4.999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 1.299 pesos por kilo. Leche Guate entera y descremada con Aprole Tetra Brick por un litro a 999 pesos. Sumate y participa. Hay 150 millones de pesos en premios. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar barra legales. Turrón Nevares, es para vos. Turrón Nevares, es más rico, es más sabor. Muy crocante. En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren. Turrón Nevares, siempre viene bien. Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní y al mejor precio. Exceso en azúcares, exceso en calorías. Qué silueta, cómo se mueve. Toma yerba 9, yerba mate 9 yuyos. Maravilla de la naturaleza, proveniente de la zona serrana de Córdoba. Yerba mate 9 yuyos, otro producto de Herbo Oeste. Te importa ir a trabajar, moverte tranquilo y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa. A la ciudad también. Por eso, reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura. Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad para conocer más sobre los refuerzos en seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Campanita, campanita. Nuevo Campanita Practi Rollo. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una practilimpieza sobre todas las superficies. Campanita Practi Rollo. Limpieza fácil en tus manos. Llegó Food It. ¿No sabés qué comer? ¿Cocina siempre lo mismo? ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubralo sin cargo por un mes. Food It. Hoy se cocina. Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Telequino vacante. 200 millones de pesos más un auto. Un viaje a Río de Janeiro. Y con tu número de cartón, 5 premios de un millón de pesos. Y si esta semana te tocaba... Telequino, Telequino, Telequino. Mamá, mamá. Lulú, Lulú. Familia, hice un menú bárbaro. Fideos, verduritas, milanesa. Lo tiene todo en un mismo plato. Es una joya alimenticia. Y lo llamaré platazo. Yo lo llamaría Platón. Es Luquetti Platón. A ver, os quiero probarlo. Mi paladar de piedra dice que es rico y nutritivo. Y mi billetera de mármol me dice que es accesible. Por las barbas de Zeus. Lo tiene todo. Este Platón es un plato. Así que ya saben, Luquetti lo tiene todo. Para más información consulte en www.luquetti.com.ar Potencia, calidad, durabilidad. Williard es mejor, siempre dura más. La batería es Williard. Tu batería es Williard. Exquisita chocolatada. Otra vez es hora de merendar. Exquisita chocolatada. Nueva, rica y súper fácil de preparar. Exquisita chocolatada. La chocolatosa que te va a encantar. Exquisita. Exquisita. Para más información consulte en www.exquisita.com.ar Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado, con vitamina C, A, D, B12, libre de gluten, Sintac. Exceso en azúcares. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo, no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llegó Food It. ¿No sabés qué comer? Cocina siempre lo mismo. ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar y descubralo sin cargo por un mes. Food It. Hoy se cocina. Los que necesitaban la hinchada, un mate de hierbas serranas, de mi pago la más tomada, CBC, 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 la más tomada. Sembra buena onda, cosecha buenos momentos, días y flores, hasta el mediodía, en Vale 97.5. Es el color, pero no es al río, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Porque puedo brillar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Y decir tu nombre Y la esparicia Será la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz del día Renar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo lo haré Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria Que donde vuelvo sale En nuestro corazón En nuestro corazón A ver Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Y decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz del día Trenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuanto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Que temazo Me encanta Luz del día Porque yo tengo La original en vivo Del solo Y la que hace con Rosario Que la pasamos más a la noche Pero esta es con Rolo Sartorio Coti Luz de día Con una energía Que tiene una pila Mis sueños Que vayamos un día A un show de Coti Bueno Ese es uno de tus sueños Si no lo dejaste Tu sueño Como lo está haciendo Cami ahora Hacelo en este instante Ay sí Que manden sus mensajitos Al 1150050975 Que se abre el portado Se abre el portado A las 11 y 11 11 5 0050975 Si dejas nota de voz Mucho pero mucho mejor Atención porque hoy En Días y Flores Estamos disfrutando El sabor más elegido Por los argentinos CBC Hierbas serranas Y entre mate y mate Te regalamos un kit matero Con productos CBC Ahí lo está mostrando Manu Mirá que lindo Yo estoy tomando En mi matecito CBC El de Cami es amarillo Y el que te vas a llevar vos Es blanco Con una bombilla hermosa Es rica Ah que linda Y esos dos paquetes De CBC Hierbas serranas Quedate en Días y Flores Participá por estos premios increíbles Y tomá los mejores mates Con CBC Hierbas serranas Animate a descubrir el sabor De la yerba mate La menta El polio Y la peperina Es riquísima esa yerba Esa combinación CBC Hierbas serranas Disfrutá de un mate Libre de acidez Con la más tomada Seguí a CBC En sus redes Arroba ser Yerba mate CBC Y conoce más Arroba yerba mate CBC Dicho esto Vamos con toda la información Del mundo del tenis Porque el que llega Es Kike Teníamos un mensaje Fantástico Teníamos un mensaje Fantástico Antes de recibir a Kike Que esperen la puerta Ahí vamos Esas son cosas Que nosotros Le damos una atracción Energética Y va acumulando energía Es como ustedes Decían lo del juego La copa Nosotros le damos La energía a la copa Y después Algo se transmite Dentro de la copa Esa Pero lo que ponemos Nosotros como energético Es la copa Así pasa con los duendes Así pasó Hace muchos años Con las gárgolas Las gárgolas En realidad Era algo decorativo Que era para el desagote De la caída de agua De los techos Y después Le empezaron a poner Todo un algo místico Le dieron personalidad Y se convirtió En algo que tiene energía Cada vez que nosotros Le damos energía A algo Hacemos que ese algo Atraiga a otros tipos De energía Esto me parece interesante Para lo fantástico Y para un montón De otras cosas Viste cuando algo Te termina dominando Vos le pones el foco Uno le pone Claro la energía Y yo me preguntaba Recién Me dijiste que no se podía Pero si uno le puede Poner energía bonita A un duende Por ejemplo Yo digo no se puede En base de la explicación De Mati Si vos le pones energía Al duende El duende es como es Es como es Con su energía Es respondedor Y toma las decisiones Y domina todo Lo que va a pasar En esa casa No es que va a decir A ver que quiere Cami Yo soy un duende No es como el duende De acuerdo a la explicación De Mati Acá dicen Hola Vale Como andan Escuchando el viernes paranormal Que me encanta Siempre pensé en decirles Que les quería mandar Un mensajito Para que hagan un viernes paranormal Con historias de duendes Justamente Está ocurriendo hoy Hay un montón Yo tengo en mi casa Y desde que los tengo Me han pasado muchas cosas Y he escuchado muchas cosas De ellos No son seres malos Pero hay que tenerles Mucho respeto Un poco en la misma sintonía Lo que dice Hay muchas historias sobre ellos Soy Navila Un beso grande a Camiluso Y su fan número uno Ah y un abrazo Y que nos cuenten historias Sobre duendes entonces Más específico Reforcemos las historias Sobre duendes Ahora si Quique Cano Con toda la información Del mundo del tenis Hola Quique Hola Marce Cami Muy buenos días Les propongo abrir La ventana de Vale En este mediodía Y ver que sucedió En el mundo del tenis En el continente asiático Así hubo presentaciones Argentinas Mariana Nabone Fue la derrota En Tokio En el certamen japonés Perdió frente al estadounidense Bell Shenton Por los octavos de final 6-4-6-3 Bell Shenton Es una de las figuritas Que tiene el tenis Norteamericano Y que va a poner en cancha En las finales De Copa Davis Así que estaremos Muy atentos A lo que suceda con él De aquí Hasta que nos enfrentemos Tal vez En el mes de noviembre Y otro que va a jugar Copa Davis También en esas finales Es Francisco Cerúndolo Que ayer debutó En Beijing Le ganó al checo Menzig Por 7-6-7-4 En el tiebreak Y 6-1 Y de esta manera Avanzó a la segunda ronda Del certamen chino En donde enfrentará Lo tiene de hijo Lamentablemente Es su bestia negra El ruso Karen Hashanov Que en la madrugada Venció al español Carvajés Baena Con algo de trabajo Carvajés Baena Había perdido En la clasificación Ingresó al cuadro Porque se bajó Un jugador que estaba Digamos sorteado ya Y perdió 4-6-4 De esta manera Hashanov Tuvo que trabajar Para ahora estar Frente a Francisco Cerúndolo Esperemos que se le dé Al argentino En esta oportunidad En ese mismo certamen Pero en el cuadro femenino Esta noche Vuelve a jugar Nadia Podroska Buscará la tercera ronda De Beijing Frente a la ucraniana Diana Jamstrenka En el ámbito más local Hay que decir que ayer Juan Ilóndero Que está buscando Recuperar terreno Luego de varias lesiones Y de un año Casi sin jugar Ayer ganó en Antofagasta Avanzó 300 lugares En el ranking Y hoy Frente a Juan Ilóndero Uno de los dos Estará en semifinales En la jornada de mañana Y habrá un argentino En esa ronda Les dejo un fuerte abrazo Un buen fin de semana Les deseo a todos Y nos reencontramos el lunes Buen fin de Quique Gracias Quique Vamos a dedicarle el informe De Quique a Marco Cenet Que siempre llega Para el informe de Quique Y también para el portal De los sueños Que ya arranca En un minuto nada más En Medife Cuidamos tu salud Y tu dinero Por eso creamos Medife Más El primer plan Low cost del mercado Con atención En los centros de salud Más importantes por zona Como el sanatorio Finoquieto En Buenos Aires Más odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24 7 A un costo Que te da tranquilidad Asociate hoy En medife.com.ar Con descuento por un año Medife Estamos con vos Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control Entidades de Medicina Prepaga RNMP Número 1199-15 www.sssalud.gov.ar A veces voy A veces vengo Cuando te miro Se me para El tiempo Buscando siempre La manera Pero nunca me sale Y es que me quema Esto que llevo dentro Y es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Y es que mi viso Eres tú Y no lo puedo cambiar Y la psiquiatra Psicólogo y demás Todos coinciden Y es lo mismo Estoy fatal Y es que mi cura Tú la tienes bien Estoy pensando asegurar Estoy pensando asegurar mi corazón Por si se para cuando me diga que no Y es que tan solo con mirarte caminar Es como un chiste de algo que no se me va Abrimos el portal de las 11.11 Tranquilos Estamos protegidos por Prosegur Alarms Que se cumplan tus sueños Buenos días Radio Vale El año pasado deseé tanto un viaje a las Termas Que este año me lo propuse Lo trabajé Y lo estoy por hacer con un grupo de amigos Los sueños se trabajan Dice Hermelinda De Virrey del Pino Los sueños se trabajan Tenés razón Mi deseo para el portal de las 11.11 Es que si realices Todas mis expectativas Todos mis sueños Que sería Poner un negocio De lo que estoy emprendiendo Y bueno Un saludito especial Para el taller De mi amiga Bombón de 11 Bueno Ay Bombón Me encantó Chicos buenos días Los escucho 24-7 Mi deseo es conseguir un trabajo Ojalá que sea así Abrazo para todos Dice Lou ¿El próximo es con foto? Si es con foto Dice a las 11.11 Agradezco el primer anito Y bautismo de Victoria Que salió hermoso Muchos días pidiendo Que saliera todo bien Y salió divino Hermosa foto Hermosa torta Y hermosa Ella Ahí Victoria A ver que dice Mi nombre es Natalia Quiero dejar un mensaje Para el portal de las 11.11 Mi deseo es que La gente empiece a ser Más empática Con los niños Con autismo Toda la sociedad Debe ser un poco más empática Ahí está Ella ya lo dejó Este mismo mensaje Y está bien Reforzarlo Obvio Hola chicos hermoso Escucharlos todos los días Para las 11.11 Mi deseo Mi pedido Mi decreto Es que se vende a la casa De mi madre Bea de Paraná Beso grandote Amo Hola chicos Mi nombre es Tamara Esta vuelta para el portal Quería agradecer Porque mi mamá Ya hoy Está en su casa Estaba en Córdoba En el medio En el medio del incendio Por suerte Ayer ya fue Evacuada Y deriva A su casa Bueno Que bien Que bueno Ojalá que se termine Todo eso Por favor Pedimos eso Buen día Soy Ana Desde el lago Pellegrini Cinco Saltos Mi decreto de hoy Es Tengo mi casa propia Hecho está Gracias 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 Hola Radio Vale Bueno Uno de los sueños Que tengo Es tener mi propio Tallercito Para hacer mis productos De fibro fácil Hoy tengo un tallercito Prestado Así que bueno Uno de mis sueños Es ese Les mando un saludo Y amo su radio Gracias Que se cumpla Que lo dejó Con energía hermosa Si es verdad Lo dijiste con energía hermosa Y todos un poco Van en el mismo camino De ver Y de intentar Trabajar Para que esos sueños Se cumplan Como Armelinda Que dijo Me lo propuse Trabajé mucho Y me hice ese viaje Que soñaba Hace tanto tiempo Es eso Es ir en el camino De los sueños Y que no quede todo En el terreno del azar Por eso todos los días 11 y 11 Abrimos el portal De los sueños Cerramos el portal De las 11 y 11 Con la tranquilidad De saber que Prosegur Alarms Nos protege Porque para tu seguridad Nada es más profesional Que Prosegur Alarms Protégete con cámaras Monitoreadas Las 24 horas Respuesta inmediata Y aviso a la policía Elegí tu alarma Prosegur A mitad de precio Y en 12 cuotas Sin interés Llamando al 0800 222-8200 Prosegur Alarms Nada es tan profesional Déjeme que lo intento Pero tú cuando te pones Con tu pelo suelto La testosterona Sube por todo mi cuerpo Imposible de parar Con una fuerte racha De viento Y me pone Esto que llevo dentro Y es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Por eso te quiero yo decir a ti Que no te voy a dejar ir Que yo para ti sería como la luz del sol La pongo y vuelvo a salir Así que coge la maleta Que no vamos a ir de aquí Y si hace falta yo te voy Con un piso Triana Con un piso Río Guadalquivir Irá solo para ti Yo me gasto en mi ahorro Y te llevo a pasear Tú serías mi princesa Yo ladro en Dalí Babá Ayúdame con carita de princesa No te dejes enfocar Si te coge ya no te suelta Te absorbe como si fueras un flan Te metes en sitio caro Que tú nunca podrás pagar Haz las deudas De volcantes y de fiestas Te gusta el clavur Y que siempre pagues tú Y ahora estoy aquí todo tirado Sin ganas de nada y sin un pavo Y es que esta tía a mí no me ha dejado Ni la cartilla pa' sellar el paro A veces voy y a veces vengo Cuando la miro se me para el tiempo Buscando siempre la manera Pero nunca me sale es que me quema Esto que llevo dentro Es que me pone tierno Y no lo puedo controlar Ay, 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 ay Vámonos racio Vámonos para Caracas Que te vas a quedar sin un duro papá Ay, bote ¿Qué es lo que hago? ¿Se te me está volviendo loco? Hazme caso, hazme caso Raceo Por eso te quiero yo decir a ti Bongo Que no te voy a dejar ir Que yo para ti sería como la luz del sol Que a Bongo igual va a salir Así que coge la maleta Que no vamos a ir de aquí Vente loco Vámonos a Caracas ya Vámonos Sorpresas y canciones Guías y flores En Vale Noventa y siete cinco Me gusta ver cuando bailas Me gusta ver cuando pensas en nada más No ves que estoy cansado de esperar Sí Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices El tiempo va calmándome Los días van tan rápido que no los ves No sé jugar sin trampas a ese juego Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Quiero llevarme de cada momento A todas partes Sin documentos Y voy buscando Algún pretexto Para soltarte No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Desesperado por encontrarte Busco un camino para olvidarte Es que esa noche que vos te fuiste Me desbordaron las cicatrices Las cicatrices Las cicatrices Las cicatrices Airbag, cicatrices, sonando en Vale 97.5, 11 y 21 minutos Estás como para, ¿qué? Ay, yo estoy para irme, hacerme un viajecito express Ay, qué lindo Y volver en el día a Colonia, ¿te va? Me re va Vamos a Colonia ¿Te invitas? Sí, Colonia Express te invita En Colonia Express se cruzan historias Se cruzan los que vienen con los que van Los que viajan con amigos, familia, mascotas o compañeros de aventuras Que a mí diría, con un chonguillito, alguien así como Una historia ahí, que vos decís Una aventura fugaz Es su día Vamos y volvemos Se cruzan los que compran fuerte con los cazadores de ofertas en el free shop Los que cruzan con el auto, con los que llevan su bicicleta a todos lados En Colonia Express se cruzan miles de historias Cruzavos también Colonia Express, somos la mejor forma de cruzar Que esta mañana, florezca en cada canción Y así florece Llegó Food It ¿No sabés qué comer? Cocina siempre lo mismo ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar y descubralo sin cargo por un mes Food It, hoy se cocina Marolio Marolio, le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Mante y café, harina y palmitos Yerba, mermeladas, cacao, picadillo Mante y caballa, arroz y armejas Sardinas y atún, chuclo y lentejas Marolio, le da sabor a tu vida Marolio está desde el comienzo del día Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una practilimpieza sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil en tus manos ¿Te importa salir a trabajar y que la parada en Metrobús Estén en buenas condiciones? A la ciudad también Por eso, aumentamos el control de la recolección de basura Y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia Conoce más sobre las nuevas medidas de limpieza En buenosaires.gov.ar barra limpieza Buenos Aires Ciudad, vamos por más Turrón Nevares, es para vos Turrón Nevares, es más rico, es más sabor Muy crocante En la facu, en el cole, en el bondi o en el tren Turrón Nevares, siempre viene bien Turrón Nevares, un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares, exceso en calorías Exquisita chocolatada Otra vez es hora de merendar Exquisita chocolatada Nueva, rica, súper fácil de preparar Exquisita chocolatada La chocolatosa que te va a encantar Exquisita Exquisita Para más información consulta en exquisita.com.ar Alimento en polvo a base de azúcar, cacao fortificado Con vitamina C, A, D, B12, libre de gluten sin tag Exceso en azúcares Poné la pava Prepara el mate Y sumate a la ronda de días y flores Con CBC Hierbas a ranas Hoy jugamos por un kit matero con productos CBC Participá por estos increíbles premios Y tomá los mejores mates con CBC Hierbas a ranas La primera hierba con hierbas del país CBC Hierbas a ranas La más tomada Buenas tardes Vito querido, me tenés que salvar Se le despegaron las zapatillas a mi nene Y mañana tiene clases ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos? Con École E 5 minuti Me sobran 4 École El primer pega zapatillas École El secreto del zapatero Llegó Food It ¿No sabés qué comer? ¿Cocina siempre lo mismo? ¿Quieres explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubralo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Vuelve Beret a Buenos Aires El 18 de noviembre en el Teatro Coliseo El talentoso cantante español en su nuevo show Presentará sus éxitos como Porfa No Te Vayas Vuelve y su más reciente hit Cupido Beret 18 de noviembre en el Teatro Coliseo Anticipadas en tiquetec.com.ar Produce MTS Agency y Stargate Productions En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten Por eso nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos En Coto estamos de fiesta Cumplimos 54 años y lo festejamos con un super sorteo Durante nuestro aniversario tenés la oportunidad de ganar uno de los mil changos de 150 mil pesos cada uno Hay 150 millones de pesos en premios Sumate y participá Conto Cumplimos con vos Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en coto.com.ar barra legales Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella, pañales, estrella A toda hora estrella Estrella, pañales, estrella Suavidad, protección Calidad, absorción El mismo pañal Para la noche y el día Pañales, estrella De noche y de día Apostar la plata de tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la provincia de Buenos Aires Si tenés que quedar bien con alguien Lo mejor es un Risotto, gacho Porque es rico Cremoso Pero sobre todo es bien Rápido, fácil Además hay de parmesano y de safrán Y también hay de champiñones Basta, cucú No me interrumpan más Ok Así que al giorno o a la cena Siempre hay risotto, gacho En la alacena Para más información consulta www.recetajay.com.ar Producto alimenticio para preparar risotto de champiñones Libre de gluten sin dar exceso de sodio Llegó Food It ¿No sabés qué comer? Cocina siempre lo mismo ¿Quieres explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubre lo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Alegrías y canciones Días y flores En Vale 97.5 ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida Besas que no tienen honor Besas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por fin no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Yo no sé cómo hacer Pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo Y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele Y quizás suene cruel Pero prefiero estar solo Y no con una que es infiel Ella fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo Que siempre estaría pa' mí No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Y no me estás a ladrona Que me robó hasta la cara Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? Fama de diabla Ahí está sonando la conga Con David Bisbal y Emanero Temazo Me encantan esos juntes Como decís David Bisbal Que ronfla, papá Terrible Manu tiene poderes paranormales Porque estaba hablando de algo de un link Y me explica que lo puedo abrir Y no sé qué Y si yo no hablo Ah, otra cosa Lee labios Igual parece que no había entendido mucho Bueno, arrancamos con las tendencias Para saber de qué se está hablando Generalmente acá hay imágenes Con lo cual conviene mucho Que te conectes al canal de YouTube Que gerencia el señor Manu Ya por ejemplo La primera es graciosísima Sí La primera es Jarra Yo no vi el video Así que me pongo a verlo con ustedes Porque esta semana En la ONU Están reunidos Ay no, me encantó Me encantó No, describamos No, están reunidos Muchos de los presidentes del mundo Dando discursos Pero la nota la dio El presidente de Haití Edgar Leblanc Fields Que en medio de su exposición Tomó agua directamente De la jarra Y se la tiró encima Y siguió como si nada Me gusta eso de seguir como si nada Acá no pasó nada Y no, obvio A quién no le pasó Sabés que me hace acordar al que tomó Eso iba a acordar Estaba buscando esto para decirlo Hay un pibe de deporte No sé qué Que está con el mate No sé qué Se puso nervioso por una cuestión Piropea a la compañera Y eso lo hizo poner nervioso Evidentemente Después lo vamos a buscar Lo vamos a pasar a ese video Que habrá dicho Leblanc Y en vez de tomar el mate Toma del pico Del termo caliente Y hace así Ay no, hirviendo Qué horror Y todos hacen Como esos pelos Bueno Es en situaciones que pueden pasar chicos También es tendencia Johnny Depp Qué suerte Que dijiste Depp Y que no dijiste Johnny Depp No, porque ya me habías corregido Desde antes Marcelo Vamos a decir la verdad Yo hubiese dicho Depp Y Will, ¿cómo le decís? Willy o Will? Willy Siempre tenemos la misma cosa ¿A vos decías Willy Smith? Ah, me bancás Bueno, vamos Porque ayer se presentó En la pediatría y oncología Del hospital Donostia En España Vestido de Jack Sparrow Para sorprender a los chiquitos internados Qué lindo Ay, mirá qué lindo Él está ya presentando Una nueva película Que nada tiene que ver Con la saga de los piratas Pero aprovechó la movida Para ser feliz por un ratito A los nenes Ay, yo igual no hubiera disfrutado de eso Yo era un niño muy asustadizo ¿Viste? Se me parecía Jack Sparrow Un poquito de miedo te da, ¿no? Claro Pero igual viste que se resuelven Disfrazar de Jack Sparrow Siendo parejas cosas Sí, tenés razón Capaz que lo conocen ya Pero esos son muy chiquititos Ah, ese sí, mirá ese Mi amor, está recontento Que es pediatría y oncología Del hospital Donostia de España Qué lindo Qué lindo lo que es Me conmueve mucho Cuando algún adulto Decide hacer este tipo de cosas Y además estaba ya Por cualquier otra cosa Y se tomó el momento de Y solo por el bien de alguien Por regalarle un ratito de felicidad ¿Viste esos que limpian los vidrios? Que hay unos virales En los edificios Y algunos en el hospital de pediatría Sí Y pasan disfrazados Del hombre alán Ay, qué lindo Bueno, es tendencia también Argentinos ¿Por qué? Porque un chileno Le preguntó a un argentino ¿Por qué nuestros ciudadanos Logran posiciones de liderazgo De liderazgo Ay, no me sale la palabra ¿Liderazgo? De liderazgo en las empresas Y el argentino Le dio una lección de vida El argentino está acostumbrado Que le vaya mal Permanentemente Y tener que replanificar Todos los días De acá a un mes Tiene que repensarlo Porque cambiaron las reglas del juego Pero dramáticamente No es que cambió la industria Que se cayó un poquito La primera reacción del ser humano Cuando tiene que replanificar Es frustración ¿Por qué? El argentino Está dotado de versatilidad Porque si no se la rebusca Se muere Se muere Eso sumado Sí te voy a decir A la espontaneidad Y la capacidad de mover Más verborrágico Y por ahí le sale Más natural transmitir ideas Qué genial esa explicación Porque nosotros vivimos Con el conflicto permanente El piso se nos mueve Constantemente Esa es la definición No tenemos estabilidad Y en otros lugares del mundo Cuando hablan de lo que nos pasa a nosotros Que hoy sabemos que Este edulcorante sale tanto El mes que viene sale el doble Mañana Y así que no sé Y estamos pendientes de otra moneda Que no es la nuestra Que es el dólar Y ya en un momento Soltamos todo eso Porque nos toca salir adelante igual No te imaginas cómo sería Viste con los que se van a vivir al exterior Les cuesta a veces Acostumbrarse Acomodarse Esa realidad Que es estabilidad Problemas Cada tanto Nosotros vivimos El problema constante Permanente Es genial esa explicación Es nuestra realidad Chicos Cerramos con esta tendencia Eso nos compete a los dos Marcelo Nos compete a los dos ¿Por qué? Pues que Lali lanzó Un nuevo tema Fanático se llama A ver Con un ritmo bien rockero Y una letra picante Con alusiones a los cruces Que tuvo con el presidente Milley Que aunque no lo nombra Tiene varias referencias A él y su gobierno Ironizando también Con el lado oscuro De la fama Y los fanatismos ¿Ya tenés la letra? Ya tengo la letra Mira el estribillo Falta una frase Concesión Ahí va Ahí va Dos Tres No se me pega de una forma Lo escuchas una vez Y te quedo instalado Ahora le está pasando a ustedes En este instante Sí Lo que me gusta esta canción Y el video es un videazo Que quiero aprovechar De saludar a mi amiga Haz Que estuvo de productora En ese video Y nada Y amamos a Lali Y todo Así que Increíble Es un video Pero Nada Una producción Terrible Si lo pueden ver Además de escuchar la canción Lo estamos viendo En este momento de fondo En nuestro canal de streaming Y esa intervención Que ocurrió ayer Gise Era a propósito ¿No? ¿Cómo le decías? Claro Es verdad Era a propósito ¿no? Escucho Y te la he escuchado Y te la he escuchado Porque ya lloré Porque ya lloré de más Hoy me siento más fuerte Más feliz Conocer Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Se precisa amor Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Siento que sentir la vida Sea simplemente Sea simplemente Sea simplemente emprender la marcha De ir tocando al frente Como un viejo arriero va Llevando la manada Llevando la manada Y desandando días Por largos caminos Hoy Camino Camino Soy Conocer las mañas y las mañanas Un sabor de masas Y de manzanas Se precisa amor para poder latir Se precisa paz para sonreír Se precisa lluvia para vivir Y todo el mundo ama un día Todo el mundo llora un día Gente llega y otros te abandonan Cada uno busca componer su historia Y en cada ser se cargará El don de ser capaz Y ser feliz Ando despacito Porque ya tuve prisa Y llevo esta sonrisa Porque ya lloré de más Hoy me siento más fuerte Más feliz Quién sabe Y llevo la certeza De que muy poco sé Oh, nada sé El amor está en el aire El amor está en el aire La primavera Está en el aire Noventa y sete cinco Tengo un plan detallado en mi mente Lo escribí un 16 de noviembre Para ti Pero nunca me atreví El destino El destino nos puso de frente Te esperé Y esperé Suficiente Y ahora sí Solo necesito un sí Y así empezaría Por una canción de amor Terminaría con un hoy ¿Qué vas a hacer? Te llevaría Donde nadie te llevó Para poder Volverte a ver Me inventarías Que un beso se te quedó Dime qué día te lo fue Donde volver Contestarías Ahora mismo Corazón Para poder Volverme a ver Y sin saber Acabar en tu habitación Y empezaré una relación De esas que no acaban los domingos Junio 18 No logro que este feeling se me vaya Abro el cielo y solo la veo a ella Yo quisiera estar en esa playa Yo quisiera ser esa botella de error Y emborracharnos en el ocean Con nuestra canción Pero tú lo sabes Tú lo sabes bien Las mejores cosas son las que se esperan Ya hace mucho tiempo tú estabas con él Y no se te vio lo de ser traicionera En mi plano estaba Si te vuelvo a ver Y por fin estás soltera Todo lo que yo iba a hacer Para que me quieras Empezaría por una canción de amor Terminaría con un hoy ¿Qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó Para poder volverte a ver Me inventarías que un beso se te quedó Dime qué día te lo puedo devolver Contestarías ahora mismo corazón Para poder volverme a ver Y sin saber Y sin saber Acabaré en tu habitación Y empezaré una relación De esas que no acaban los domingos No sé si el tiempo esté del lado de los dos Si el plan funciona o me sale todo al revés Pero empecemos con una canción de amor Hoy que por fin Te vuelvo a ver Sebastián Yatra Los domingos Empezaría con una canción de amor Y si arranca Una canción de amor Me encanta Me lo explicó eso No te quiero reflejar en la cara Que justo cuando él vino Vos habías pedido el día Sebastián Yatra Chicos Marce y Cami Mañana con mi pareja Vamos a hacer el day tour Que nos ganamos Y aprovechamos Y la invitamos a mi suegra Para que se sume El lunes les mandamos fotitos Posdata La niñera olvidadiza Ja 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 Que en su primer día de trabajo Se olvidó de ir a buscar a la niña Porque el dueño El padre de la pida le dijo El dueño de la niña La nena Ah Ah la nena Lo único que tenía que hacer Era ir a buscarla Porque sos niñera No no Y así ganó Mirá como somos también Nosotros eligiendo a gente A ver el otro Hola genios Escuchándolos Viéndolos Planchando Y haciendo Acomodando ropa Ah no Está haciendo de todo Acomodando ropa de verano Primavera Guardando inviernos Y mates CBC Guaraná Porque ella quiere El kit CBC Y ya cuenta Para ganárselo Que ella toma CBC Guaraná Está planchando Y está tomando eso Todo eso Me gusta la situación Esta está renovando Ya está bajando Llega primavera Mando ropa Pongo una estalina Ya estamos en condiciones De guardar las camperotas Las camperotas Sí algunas capaz Las camperotas sí Una camperita hay que dejar Sin busitos también Chicos Fue una semana tremenda Le quiero contar esto Llega entregas De trabajos prácticos Evaluaciones Estoy cursando dos años De secundaria De adultos ¿Dos años? Ah no Segundo año Soy Caro Ojeda De San Martín Quiero participar Por el kit matero De CBC Ay lo quiero Y lo tengo Hay gente Mucha gente que manifiesta En este programa Lo quiero y lo tengo Lo tengo y lo quiero Yo sí creo en los duendes De hecho lo vi Vi uno Que se salió corriendo Porque seguramente Me vio La verdad que Me super acuerdo De atrás lo vi No sé si le hubiese visto La carita Que hubiese sido Mi hermano sí vio uno Con los compañeritos Del colegio En una casa antigua Resulta que después De esa casa Fue un comercio Y nunca duraba La gente en esa casa No sé si habrá sido Que el duende Los molestaba Pero no Fue tremendo Soy Noé de Paraná Besos Noé Y que sí debe ser Por lo que nos dijeron Son en el viaje Que toman los lugares Claro Qué miedo Es quilombero Léete mientras El de con foto Tenemos un mensaje Con foto Que me da un poquito De terror ¿Por qué? ¿Por el duende? Sí, por el duende Bastante pituco igual Hola Marcy y Camilú Siempre los escucho Mientras trabajo Les cuento que tengo Un duende Que se llama Andresito Él juega todas las noches Con mi gata Que se llama Cielo Ellos están en mi garage Con las plantas Del exterior Ellos están en mi garage Con las plantitas Ah, mirá Las descubrí un día Cuando los escuché Escuché unos ruidos Ay no, qué miedo Y estaban jugando Escuché unos ruidos En el garage No, me descompongo Te da que susto en serio Y además El gato Cómo los ve jugando ¿Entendés? Así que cuando escucho Los ruidos Sé que son ellos Les pasó una foto De Andresito Mi nombre es Verónica Es la foto que estaba moviendo No, me traeríamos este mensaje Pero los ha visto jugando Los ha visto jugando Al duende Andresito Y a la gatita Cielo Mi abuela tenía duendes En el jardín ¿Ves? En Paraguay Cuando vivía Ella siempre los cuidaba Y bueno Decía que Los pequeños gnomos Les cuidaban las rosas Las plantas Ella le plantaba Una flor especial Para ellos Que decía que era El nazareno Que es la flor de ellos Digamos Que es un tributo Para ellos Y cuando mi abuela Se fue de este mundo Nada El jardín se murió Y de un día para otro También los montes Se aparecían Tremenda historia Bueno Te acompañan energéticamente Viernes fantástico 11 50050 9750 Si alguno de los que ya dejó mensaje El lunes Especialmente Quiere ir a ver De Messi Experience Aclárenlo Aclárenlo En una función especial Del lunes tipo 6 de la tarde Quiero Messi Pongan Quiero Messi Y ya con eso Tenemos claro Que tu mensaje va direccionado Laura Pausini Se fue Ya no responde Ni al teléfono Vende de un hilo La esperanza mía Yo no creí Jamás poder perder Así la cabeza Por él Porque de pronto Ya no me quería Porque mi vida Se quedó vacía Nadie contesta Mis preguntas Porque nada Me queda Sin él Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De su silencio Se fue Su sonrisa De fábula Se fue La dulce miel Que brome En sus labios Se fue Me quedó Solo su veneno Se fue Y mi amor Se cubrió De hielo Se fue Y la vida Con él Se me fue Se fue Y desde entonces Ya solo Tengo lágrimas Encadenada A noches De locura Hasta la cárcel Yo iría Con él Toda una vida No basta Sin él En mi verano Ya no sale El sol Con su tormenta Todo destruyó Rompiendo en mil pedazos Esos sueños Que construimos Ayer Ayer Y se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De su silencio Se fue Y la vida Con él Se me fue Se fue Y la razón No la sé Si existe Dios Debe acordarse De mí Aunque sea Entre él y yo El cielo Tiene solo Nubes negras Le rogaré Le buscaré Lo nuevo Le encontraré Aunque tuviera Que buscar En un millón Mi nombre es Ángel De microcentro Paso en Venezuela Que yo vivo En un pueblo Re chiquito Y mi tío Tenía una casa Cerca del río Donde hay un río Tienden más A salir los duendes Lo quisieron Como llevárselo Y cuando pisó el agua Se despertó Y dijo ¿Dónde estoy? Tuvo que salir Corriendo Llorando Hacia la casa Porque se lo estaban Llevando los duendes Pero eran duendes Malos Ay, pero es terrible Lo que estás contando Así que para llamar A la policía Te digo Ya Traspasó todo Es lo más sobrenatural Que el duende Era corpóreo Malos Y se lo estaban asesinando Qué terrible Lo que contás La cara de Desconcierto tuya Me la voy a llevar Por siempre En mi corazón El mensaje era así Por favor El duende Claro, los duendes Más que traviesos Eran malos Hay que arrestarlos Pero es como vos dijiste Es casi para llamar A la policía Y alguien que te saque El maleficio Estamos en un ratito Resolviendo Quién se lleva El kit CBC Que lo quiere mucha gente Y quién se lleva La experiencia The Miss Experience Miss Experience Para ir este lunes A las 18 horas A disfrutar de eso Que todos dicen Que si amas a Messi No te lo puedes perder Hermosa Y quién no ama a Messi ¿Quién no ama a Messi? En un ratito decimos Los ganadores Hace que todo florezca Días y flores En vale Noventa y siete cinco Ahorra en Maxi Consumo MaxiConsumo.com Oferta válida del 23 al 29 de septiembre de 2024 Llegó Food It ¿No sabes qué comer? Cocina siempre lo mismo ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubralo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo La alegría Y el aroma a pomarola en la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto Molto vene Molto Siempre junto a las familias argentinas Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerpo rico Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman Recital DJ De galletitas Te importa ir a trabajar Moverte tranquilo Y saber que alguien está cuidando que tus hijos lleguen bien a casa A la ciudad también Por eso Reforzamos la presencia policial y los equipamos con armas de baja letalidad Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más segura Ingresa a buenosaires.gov.ar barra seguridad Para conocer más sobre los refuerzos en seguridad Buenos Aires Ciudad Vamos por más Nuevas propuestas Nuevos sonidos Lo que se viene También está En Vale 97 Cínico Un verano La banda revelación del pop rock argentino Se une a Chano para lanzar su nueva canción De abajo para arriba Un verano Y Chano Los escuchás primero en Vale 97 Cínico Si estás andando bien y andás con una ilusión De abajo para arriba nos movemos los dos Si ella está ok Yo mucho mejor Son muchas coincidencias para mi corazón Si estás andando bien y andás con una ilusión De abajo para arriba nos movemos los dos Si ella está ok Yo mucho mejor Son muchas coincidencias para mi corazón Vale 97 Cínico Todo lo que vivimos Es música Qué silueta Cómo se mueve Toma hierba nueve Hierba mate nueve yuyos Maravilla de la naturaleza Proveniente de la zona serrana de Córdoba Hierba mate nueve yuyos Otro producto de Herbo Oeste Llegó Food It ¿No sabés qué comer? Cocina siempre lo mismo ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubralo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Coto festeja cincuenta y cuatro años Y hasta el domingo Exclusivo para compras en nuestras sucursales De manera presencial Tenés veinte por ciento de descuento Abonando con Mercado Pago Sin tope de reintegro Y además asado a cuatro mil novecientos Noventa y nueve pesos con noventa por kilo Banana Cavendish a mil doscientos Noventa y nueve pesos por kilo Leche guata entera y descremada Conaprole Tetrabrick por un litro A novecientos noventa y nueve pesos Sumate y participá Hay ciento cincuenta millones de pesos en premios Con Cumplimos con vos Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten coto.com.ar barra legales Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa La batería Es Williard Tu batería Es Williard Quedarte en Vale Noventa y siete cinco Y saliendo Vale Entrados Hola soy José María Listorti Soy Pachu Peña Y yo Sebastián Almada Y ahora los jueves van a ser mucho más divertidos Llega Tertagua al Paseo a la Plaza Un show de humor divertidísimo Todos los jueves veinte y quince horas Entradas en donde Pachu Tertagua.com.ar Entradas en Platea.net O en la boletería del teatro ¿Le gustó o le gustó? Turro Nevares Es para vos Turro Nevares Es más rico Es más sabor Muy crocante En la Facu O en el cole En el bondi O en el tren Turro Nevares Siempre viene bien Turro Nevares Un distinto con pasta de maní Y al mejor precio Exceso en azúcares Exceso en calorías Campanita Campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco Y súper absorbente Es compacto Y fácil de guardar 200 paños De máximo rendimiento Para una PractiLimpieza Sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil En tus manos Estar al aire libre Te hace bien Por eso vení a Sodimac Y aprovechá hasta 40% off Y 6 cuotas Sin interés En seleccionados de Muebles de exterior Parrillas Sombrillas Camping Iluminación exterior Y más Disfrutar al aire libre Te hace bien Venir a Sodimac También Promoción María Para la República Argentina Desde el 23 al 30 de septiembre de 2024 Para información y condiciones Aplicables Consultos Zodimac Llegó Food It ¿No sabés qué comer? Cocina siempre lo mismo ¿Querés explorar y descubrir nuevos sabores? Ingresa ahora en foodit.com.ar Y descubrílo sin cargo por un mes Food It Hoy se cocina Escuchás Días y Flores Estás en Vales 97.5 Ay amor de mi herida Florcita que crece en los males Seamos la fruta prohibida Amándonos como animales Que mueren de sed Ay amor de mi herida Amor de mi herida Ese es el último lanzamiento de Cami Camilú confirmó su nuevo show en Buenos Aires Ya no falta nada Es este 2 de octubre, miércoles Ahí vamos a estar todos nosotros El miércoles que viene la voy a cantar en vivo En la tangente ¿Cómo se va a cantar esta canción en vivo en la tangente? Ay qué lindo va a ser eso Ayer tuve un ensayo hermoso Ah sí Soñado ¿En la misma tangente o en un...? No, no, lo tenemos en el estudio Pero, ay no, no, qué lindo Qué lindo saber que nos encontramos el miércoles que viene Ya están entradas a la venta hace rato No sabemos si quedan al final No, pero quedan... Si quedan, quedan... Cuatro Siete Ayer eran doce Después de abrir el concierto del trío mexicano Camila Ante miles de personas en el Movistar Arena Cami llega con un nuevo show para presentar todos sus éxitos ¡Qué emoción! Entradas en venta en la web de la tangente o entrar al Instagram de Cami que te indica cómo conseguirlas, no te lo podés perder Este miércoles 2 de octubre ¡Nos vemos ahí! ¡Listo esto! Bueno, nos vamos nosotros Pero antes tenemos que entregar nombres de ganadores Los tenemos Hay dos ganadores el día de hoy El primero lo vamos a repetir porque ya lo habíamos escuchado Y dice así ¿Lo tenemos? Ah, no, no, lo tenemos Bueno, era un... ¿Sí? Ah, no, bueno Pablo Forcado se llama Pablo Forcado, en su audio, nos contó que él en México fue advertido por unos aluyes Que son los duendes mayas Que le advertían que volviera en determinada fecha diferente a la que tenía prevista Gracias a hacerle caso, zafó de un terremoto Él es Nicolás de Avellano Ah, no, él es... Ah, no, claro, es Pablo Forcado Pablo Forcado Y el ganador de CBC es Nicolás Avellaneda Dale, me encantó Quedó muy confuso Felicitaciones Pablo, felicitaciones Nicolás Después la producción les explica todo bien lo que ahora no me está saliendo Ahora ya llegan Valentonados con Julieta Camaño y Bruno Garzano Así es Hasta acá estuvimos en la Operación Técnica Romina Casano En la producción Mariano Tavares y Fran Ledesma En la edición Cristian Gutiérrez En el streaming Manu Calvo Perfecto En las redes sociales Sí, Cefran Chino En la musicalización Majito de Benedetti Y en la conducción Nosotros, Marcela D'Alessio Y Camilú, que este miércoles de octubre va a estar en la tercienda Qué lindo, nos vemos el lunes igual acá Buen fin de semana 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 Días y Flores Días y Flores Disfrutamos esta mañana en Días y Flores junto a CBC Hierbas a Ranas La yerba mate más tomada nos invita a reunir lo bueno hace más de 45 años CBC Hierbas a Ranas La más tomada Tus artistas Hola, te saluda Coti Soy Julieta Venegas Soy Cristian Castro En tu radio Vale